Me cuelgo la armónica ahora para cantar la canción más country del repertorio. Es una dedicatoria a todos los Spaghetti Western de los 70. Se llama Winchester 75. Spaghetti Western de los 70. El disparo de sangre ha arrasado la aurora. El pistolero abre los ojos de un mal sueño. Despierta en el que, muerto sin rostro, le piden cuentas. Busca tientas el Winchester. Carilla su mulata el tacto. De la madera disipan los fantasmas. Y ya, si haces buena, en bocas de serpiente el viento. Es partido, malas y mientes. Los amigos han muerto. Tu caballo está herido. Pero pierdas los dientes. Y acabas conmigo. No. 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 Pistolero se dibuja de abiertas pupilas, recitando en susurros un verso de Bob Dylan. Pistolero acabado, que tu hincha estérale, que su canto marchite, que la hierba será veloz. Amigos han muerto, tu caballo está herido, pero aprietas los dientes y cabalas conmigo. Música Música Pistolero se bate en lenta retirada, damiendo sus heridas de balas y palabras. Música Música